Hola Libra, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 24 de febrero al 1 de marzo. Libra, esta carta del sacerdote te advierte sobre situaciones tensas que se van a estar presentando durante los próximos días. Esto se trata de discusiones, dimes y diretes, comentarios de pasillo en los que te puedan estar involucrando o tal vez discusiones en tu entorno más cercano, compañeros de trabajo, tal vez en la familia. Y esta carta básicamente te invita a que acudas a ese don de diplomacia que a ti te caracteriza para que evites cualquier tipo o te alejes de cualquier tipo de enfrentamiento porque no vas a salir ganando en esta ocasión. Aquí podrías estar perdiendo la confianza de alguien, se podría estar fracturando una relación importante para ti, puedes estar perdiendo la confianza entre tus compañeros de trabajo o simplemente crear un ambiente tenso de trabajo con algún superior o alguna persona que es clave en tu trabajo y aun cuando tú no seas tu jefe o no dependas directamente, indirectamente se va a estar generando una situación que no te va a favorecer, sobre todo en la parte laboral. Así que si se presentan estas situaciones, acude a tu diplomacia, a ese don de gentes que tienes para que suavices cualquier situación. Esta carta de la templanza habla de el equilibrio de las emociones, de hablar desde la razón, no desde la rabia. Argumenta bien, si no quieres dar tu brazo a torcer, no lo hagas. Pero argumenta bien sin tener que acudir a los gritos y sobre todo porque puede que la otra parte sí se coloque como, se ponga como alterada y sienta como que está saliéndose de nivel la situación, pero tú y muy inteligentemente desde una posición más de conciliación, una posición más desde la templanza, de la paciencia y desde la razón, porque aquí veo que es una situación como que injusta hacia ti, tú vas a poder dominar esta situación porque tienes todas las herramientas para hacerlo. Vamos a ver, Libra, específicamente en la parte laboral cómo van a estar tus energías. Bueno, fíjate, Libra, aquí, por eso te decía, porque no es momento de dejarse llevar por las rabias y por los impulsos y mucho menos de tomar una decisión precipitada, porque aquí hay un excelente panorama de abundancia, prosperidad, de felicidad en tu vida. Aquí hay un gran sueño que se va a estar cumpliendo. Esto tiene que ver, como te dije, en la parte laboral, aquí estamos hablando en ese ámbito específicamente. Aquí veo un periodo que va a estar llegando paulatinamente. Vas a comenzar a ver cómo te recapitalizas nuevamente, cómo comienzas nuevamente a aumentar tus ingresos, comienzas a adquirir cosas, veo que comienzas a hacer planes, ahora vas a estar más holgado con tu presupuesto, ya sea para viajar, comprar cosas que querías hacer, invertir en algo importante, y sobre todo esto lo veo para aquellas personas que trabajan de forma dependiente, que bueno, tienen en alguna empresa, alguna institución, que van a recibir como un ascenso, un nuevo cargo, un nuevo salario, pero va a ser algo espectacular que te va a estar abriendo las puertas de la prosperidad. También para aquellas personas que están buscando empleo, que están buscando tal vez, están aplicando para un mejor cargo en otra empresa, una mejor posición. Aquí veo esto súper favorecido, va a ser una semana excelente en la que vas. Si no, no te estoy diciendo que esta semana va a pasar todo esto. Como te dije, va a ser cambios paulatinos, pero son pasos firmes y seguros los que vas a estar dando. Es un panorama excelente lo que viene para ti, Libra. Así que, como te dije, es momento de pensar en frío, de mantener la calma, de ser súper diplomático para que no pierdas la posibilidad de una alianza estratégica que puede estar favoreciéndote muchísimo y sobre todo que no te vayan a ver como una persona conflictiva porque es el momento idóneo para que proyectes la mejor imagen de ti. Vamos a ver ahora, Libra, en temas del corazón cómo van a estar tus energías. Bueno, fíjate, aquí me habla de... Aquí te siento como un poco impaciente porque yo siento que tú en el fondo intuyes que hay cosas positivas que están por llegar, pero como no terminan de llegar o se están retrasando, sientes como que te estás desesperando, sientes que no va a ser posible. Y aquí sí veo que va a comenzar una relación en tu vida, ya sea que retomes algo del pasado o que comience algo nuevo en tu vida, pero tienes que tener un poquito más de paciencia porque aquí creo que es tu momento en la parte de prosperidad, es el momento de apostar por la parte laboral, por la economía y estás en todas tus energías, tienes que orientarla en este momento, en esa área de tu vida. Y sin darte cuenta, toda la parte sentimental va a ir tomando su rumbo solitos, dejando que las cosas fluyan y sin desesperarte, sin desesperarte, sin apegarte, sin forzar la situación, porque esto poco a poco, más temprano que tarde, vas a conseguir eso que tú estás esperando. Pero tienes que tener un poco de paciencia porque actuando desde el desespero, tomando decisiones precipitadas, bueno, si no me escribe lo voy a bloquear, desde allí no vas a encontrar nada. Simplemente tienes que apostar por ti, invertir en ti y aprovechar este momento tan positivo que tienes en la parte de la prosperidad, porque mientras tú te sientas pleno y comiences a trabajar con tus proyectos, como te dije, lo demás vas a ser como un imán en el tema de las relaciones, siempre que te preocupes, es momento de apostar por ti, no tanto de apostar, como te dije, por una relación, sino es momento de sembrar porque pronto vas a comenzar a cosechar todos esos frutos. Libra, espero que te haya gustado esta lectura, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz Semana Libra!